Hola, bienvenidos a un nuevo video, ahora tenemos un rap lindísimo para las madres, este es su amigo Raving Plus Nunca nos quedamos atrás hermano, gracias Y ahora que soy grande, debo estar agradecido, por todo lo que me dio, porque cuando yo tenía pues tanta necesidad, ella tuvo para darme amor incondicional Andaba por ahí, por los montes, viendo que hacer, para que estos hombres pudieran comer, y así poder sobrevivir Por eso le agradezco a Diosito por mantenerme aquí, porque no me abandonó, a pesar de las influencias que tuve que vivir Gracias a mi madre, porque vi su ejemplo, porque vi todo lo que tenía por dentro, porque no me abandonó en el peor momento Porque me sentía tan solo pero no, no fue como el corazón lo quería, allí estaba mi madre, ahí día, día, día Dentro yo sufría, mientras mis hermanos, deseaban tantas cosas, por eso la considero más hermosa Gracias a mi madre, gracias a Diosito, ahora estoy aquí, tirando este rap, tal vez no me sale tan bonito Pero la idea, que puedo improvisar, parte de lo que llevo aquí dentro y que lo quiero dejar Y en este día tan especial, den respetos a mi madre, por cuidarme de ese niño Y ahora que estoy grande, debo estar agradecido Porque ya no me doce niño Y ahora que estoy grande, debo estar agradecido